musica baby yo tengo un tri-ciclo que tienes de ruedas Pero yo no ciclo jajajaj oftentimes jajajajajajjajajajajaja jajajajajajajajah jajajajajajajaj Online AAAA Y C் jajaja ja 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 arrogastret es es mío es mío es es mío ah salte y ay dios mío ya no hay que lugar ni oriente Tío, dispara, por favor A ver si me ha matado a alguien con la granada Tío, a todo me ha matado No lo puedo creer Cajón, tiré la granada para allá para el carajo y mate a alguien Bustero No viste que ha salido de rifle, pues Más, te dan dos, cabrón ¿En serio? No lo vi Voy a tocar hacia él Venga, vamos Venga, vamos ¿Qué diablos? ¿Qué fue eso? Me embole a alguien ¿Por aquí? Sí Mira, mira, no Libra de perigo No, no No, no No, no 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 veo gente, mano Ripple No me hice daño Y me tiré del techo ¿Tienes vendas para mí? No Duro Dale Quiero una pistolita Es blanca Pero sirve Tengo frío ¿Qué tipa? Si quieres Es que acuérdate que siempre La fiebre Es que te gusta uno Y después cuando la usas No es Qué mierda Mira que verduro el día De verdad Yo estaba en la montaña Y tenía granada Me tiré para allá Para el lugar ese Que estaba el cráter Que arreglaron Me tiré para allá Y me maté a dos Obligado Obligado Están sin escudo Obligado Si Están sin escudo Gente A ver si hay gente En el mapa todavía Yo voy a ir luego Si hay gente Hay gente Hay gente Están sumando Si O Están Es la del reloj, es la del reloj allá Yo no tengo armas a distancia Yo solo veo gente en S.E.O, si, 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 me zumbaron Dímelo ya, bien Ahora le metí un G, Chile, metí ni que 130 Si, 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 lógica Ya veo alguien en S.E.O. No me arrasco Veo gente allá En S.E.O hay un techo ahora ya tengo yo voy pa'nde tío, voy pa'nde tío porque en verdad yo no tengo ni escudo, ni vida, ni nada pues mire gente abajo, Ripper se quita bastante vida están tirando encontró un Skull, Ripper, Ripper, encontró un Skull si no tengo ni AR, tengo un M16 blanca con 12 balas tenía, tenía y ya, ahí alguien voy duro ah, que embuste nos morimos yo, es que la otra mente ha quitado demasiado Steven ¿por qué tú te empezaste a reír? ahorita yo estaba teniendo música desde Boté y te empezaste a reír y yo también ¿no? Will that baby ¡Suscríbete al canal!